Fede habla de Ylenia tras su expulsión de GH Duo, para llevarme bien con ella tenemos que ser amigos. El concursante ha sido el primer expulsado de la edición y ha hablado sobre su peculiar relación con Ylenia en la casa. Fede se ha convertido en el primer concursante expulsado de GH Duo rompiendo así una posible historia que se hubiera ido desarrollando con el paso de los días en la casa de Guadalix de la Sierra. La audiencia ha considerado que debía ser el expulsado en un duelo de lo más reñido con Raquel, su compañera de trío dentro del concurso. Tras marcharse de la casa, Ylenia se quedó completamente desolado con un llanto desconsolado más parecido a una ruptura de pareja que a una expulsión de Rialati. A su llegada al plato, Fede explicó sus ideas, nadie de nosotros se esperaba un resultado de este tipo. Pensaba que iba a salir Raquel. Veía que dentro de la casa no tenía una historia dentro, no tenía sentido ahí dentro, no pintaba nada. Respecto al sentimiento de culpabilidad que tiene Ylenia, el italiano decía, se siente responsable porque la nominación fue causada por una discusión de nosotros. Hemos discutido y después de la discusión el porcentaje subió súper alto. Últimamente se ha percibido un cierto acercamiento y así lo ha explicado él, antes de entrar tenía miedo de la relación que podía tener con ella dentro de la casa. Al vernos nos miramos a los ojos y era como que todo lo malo que había pasado se nos había olvidado. Hemos tenido en estos 10 días una relación que no habíamos tenido antes. Estoy muy contento. La cobra de la discordia Otro de los puntos a tener en cuenta es la cobra que se pudo ver durante una de las noches de acercamiento de Ylenia y Fede. Sin embargo, parece que Fede tiene muy claro lo que habrá entre ellos, la verdad que yo creo que para llevarme bien con ella tenemos que ser amigos. Es muy desconfiada de los chicos con los que Seil. La única forma de llevarnos bien es ser amigos. Le hice la cobra porque era demasiado pronto para esto, era el día de la fiesta y quería que si hubiera surgido algo fuera algo más racional y no que nos dejáramos llevar del momento.